Yo, 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 yo Como Pancho Villa, con una en cada orilla Diferentes viejas, una para cada día Supe desde niño que yo era hombre Dije desde niño nunca sería yo pobre Gritan a mi nombre, la vieja se me pone Puras chaparritas, eso es mi mero mole Bola de mamones, bola de pendejos Solo confío en el que miro en el espejo Pa' un pandillo, si salí del barrio I don't fuck with you, no me llames tu hermano Vato marihuana, loco y mexicano Carro alemán, cinturón, esfera gamo Todo pa' mi gente, moviendo aguas en frente Orgullo mexicano, no pa' de ser en la frente Me buscas, me encuentras, conmigo no te metas Juegas con las lumbas, carranito, tú te quemas Ya, 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 ya Yo, yo, yo Call me Pancho Villan, cuz you know I got your shoulders Money Oklahoma cause I'm getting to it soon now Bald pussy bitch Looking like bro the dead bitch Said she cut me man that bitch wish I knew her You a stupid little bitch I ain't trying to take a picture You a petty asshole I ain't trying to fuck with you Roland Garcia's I ain't fucking with no switchers Everybody switched up But they claim to be my nigga But I'm whipping a Mercedes I ball like Walter Payton Diamonds always shining Why y'all niggas always hatin' I ain't never loved a hoe more than a designer Got the wide Benz with the peanut butter powder Dolce and Gabbana, I'm hotter than a sauna Out your bowling with your bitch up in the Bahamas Fendi, Feducini, Lua, Taligrini Ballin' with your bitches every time y'all fucking see me Yeah, yeah Bamburray sin B息ini Bamos a mestitear I include toda la raza Nos vamos a mestear Bamburray sin M experts Bamburray sin B息ini Bamos a mestitear La cumbia de la verga Nos vamos a gozar Boooo No 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 No